Para ti no, nois venida filibus, carisma santis filibus. Amén. Señores claustrales, sentaos y descubríos. Se abre la sesión. La señora secretaria general leerá el acta de nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura del señor don Jaime Gilaluja. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en su sesión ordinaria de 23 de marzo de 2017, a propuesta de la Junta de Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, celebrada el 17 de enero de 2017, ha acordado la concesión de doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura al excelentísimo señor don Jaime Gilaluja, en reconocimiento de sus méritos personales y profesionales, tanto en el ámbito de la Comunidad de Extremadura como en el de la Nación y en el ámbito internacional. El señor decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo y el padrino servirán a acompañar al señor Gilaluja, quien va a ser investido doctor honoris causa. El señor decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, El padrino del doctorando, don Ricardo María Hernández Mogollón, tiene la palabra. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Extremadura, Excelentísima señora consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Excelentísimas y ilustrísimas autoridades, querida comunidad universitaria, Estimados empresarios, señoras y señores. Me ha correspondido el alto honor de hacer la laudatio del catedrático de la Universidad de Barcelona, don Jaime Gilaluja, en este solemne acto de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Extremadura. En primer lugar, quiero dejar constancia de mi alegría y satisfacción al haber recaído en mi persona esta responsabilidad. Por ello, quiero manifestar mi agradecimiento a nuestra Universidad, a la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo y, en especial, a nuestro rector, el excelentísimo señor don Segundo Píriz Durán, por hacerme acreedor de esta distinción. Y ello porque Jaime Gilaluja no solo es un gran universitario, gran profesor, gran investigador, resultando, por tanto, adecuadísimo para la distinción que recibe, sino también porque es maestro de economistas, amigo entrañable y compañero en proyectos docentes e investigadores desde hace mucho tiempo. Jaime Gilaluja nació en Reus en el año 1936, es doctor en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Barcelona y ha sido catedrático de Economía Financiera de esta universidad con una trayectoria docente de 45 años, 10 de los cuales los compatibilizó siendo profesor en la Universidad de Paris-Dauphin. Es el doctor Jaime Gilaluja, hombre de múltiples saberes y grandes facultades, verdadero sabio humanista, brillante profesor de Economía de la Empresa, de ideas fecundas, riguroso en su comprobación y generoso en su difusión, cuya trayectoria intelectual se ha caracterizado por una ilimitada curiosidad intelectual que le ha permitido captar y entender los nuevos hechos económicos y sociales que se han producido en los últimos 50 años. El doctor Jaime Gilaluja se rige por una férrea disciplina en el estudio, en la investigación, en su labor en varias actividades y entidades, algunas frutos de su iniciativa emprendedora que le producen, con todas las dificultades que el camino siempre ofrece, la satisfacción de alcanzar y mantener las cualidades propias del filósofo, del amante del saber y de quien acepta el desafío de la indagación, del descubrimiento y de intentar resolver problemas de la sociedad en el más puro y noble espíritu emprendedor. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en mayo del año 1987, en la reunión primigenia de AEDEN, hoy Academy of Management and Business Economics, que tuvo lugar en la Fundación Hans Seidel en Ojen, Málaga. Valga como ejemplo del espíritu académico y viajero del doctor Jaime Gilaluja, que a primeros del pasado mes de septiembre, en un congreso internacional desarrollado en la Universidad del Mediterráneo, en Reggio Calabria, en Italia, coincidimos ambos y pude comprobar cómo el doctor Jaime Gil participaba activamente como asistente en las sesiones, incluso haciendo aportaciones a los ponentes. Hay que destacar el apoyo continuado, silencioso, de esta asociación a AEDEN y, en particular, de su vicepresidente de honor, Jaime Gilaluja, a la Universidad de Extremadura en el campo de conocimiento de la economía de la empresa, tanto en la docencia como en la investigación como en el capital relacional, que resultó clave en los primeros años de la andadura de estos estudios en la Universidad de Extremadura. Durante el congreso de AEDEN desarrollado en Cáceres en el año 1994, que el doctor Jaime Gilaluja impulsó y trabajó por el buen fin del mismo, fue propuesto para el Premio Nobel de Economía. Meses después, meses antes, perdón, del mismo, junto con el presidente Camilo Prado y directivos de esta asociación, mantuvo reuniones con el presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, Diego Hidalgo, el rector César Chaparro, así como con el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. También hay que citar en este punto el solemne acto académico conjunto entre la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura y la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, que bajo el título general de El Pensamiento Económico ante la Variedad de Espacios Españoles, tuvo lugar los días 2 y 3 de marzo del presente año 2017, en dos sesiones. La primera de ellas en la Universidad de Extremadura, Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo, Campus de Cáceres, y la segunda en la Asamblea de Extremadura, en Mérida. Era la segunda vez que en la centenaria historia de esta Real Academia hacía actos fuera de su sede en la ciudad de Barcelona. Esta ha sido otra iniciativa del doctor Jaime Gilaluja para con Extremadura y la Universidad de Extremadura, con una innovación no menor, la mesa redonda de empresarios de Extremadura y de Cataluña, que tuvo lugar en la primera de las sesiones citadas. Principal contribución al conocimiento. Es considerado el padre de la nueva teoría de la incertidumbre por el desarrollo de las lógicas multivalentes en el ámbito económico y de gestión. Su elevada actividad se traduce en la actualidad en más de 200 trabajos científicos publicados en diversas revistas, alrededor de 30 libros pioneros en el ámbito del tratamiento de la incertidumbre dentro del campo de la gestión. Sus obras han sido publicadas o traducidas en español, inglés, ruso, francés, catalán, italiano y rumano. Un ejemplo de su carácter de investigador preocupado por su entorno es el título de la lección que impartirá a continuación en este acto académico y que lleva por título la escisión de territorios y después qué, dataísmo y secesión. Es la que aplica un modelo matemático a una gran incertidumbre real de los tiempos actuales de España, como es el intento de secesión de Cataluña de España. Etapa en gestión de empresas e instituciones financieras. Siguiendo el principio de Voltaire, pragmatismo y el sentido común, el doctor Jaime Gilaluja, a lo largo de su vida laboral, ha compatibilizado su actividad principal, la investigación y la docencia, con la gestión en empresas e instituciones financieras. Así se pueden citar, entre otras cosas, sus responsabilidades directivas en SEAT, el ejercicio libre de la profesión de economista, colaborando con diferentes sociedades económicas y financieras, como CODEFINSA, Eurofinanza, Fondo Internacional de Pintura, FIPSA, Asociación de Promotores y Constructores de Edificios, APCE, La Caixa, SANEF, Société Autoguts du Nord-Est de la France, Abertis, Société Vida Caixa de Seguros y Reaseguros, etc. También ha tenido una etapa muy fructífera en el mundo deportivo, en este caso, en el Fútbol Club Barcelona, siendo director de la Comisión Económica y creando la Fundación del Barça de todos conocida. Su etapa en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Desde el año 2002, es presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. En los últimos años, bajo su presidencia, se han intensificado los esfuerzos dirigidos a la internacionalización de esta centenaria Real Corporación. Esta labor ha sido culminada con un indiscutible éxito, como lo demuestra la incorporación de grandes personalidades del mundo académico, de la actividad de los Estados y de las empresas. Siete premios Nobel, tres jefes de Estado y varios primeros ministros son un revelador ejemplo de ello. Fruto de su iniciativa emprendedora y debido a su carácter inquieto que necesita de nuevos retos, este presente mes de noviembre de 2017, justo mañana, se creará por su iniciativa el Barcelona Economics Network. Premios y distinciones. Es académico de doce academias científicas, entre otras, Academia Rumana, Academia del Final de Francia, Academia de Ciencias Naturales de Rusia, Academia Mundial de las Artes y las Ciencias de Estados Unidos, Academia Europea de Ciencias y Artes de Austria, etc. Es el único economista español que ha sido investido doctor honoris causa por 29 universidades de Europa, Asia y América. Ha merecido un elevado número de distinciones, tanto a nivel español como internacional, entre las que destacan la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en España, la Medalla Moasil en Rumanía, el Premio Calabria en Italia, oficial de la Orden de las Palmas Académicas de Francia, caballero de la Orden del Mérito Civil en Francia, comendador de la Orden del Trono del Reino de Marruecos, entre otras. La comunidad académica. El doctor Jaime Gilaluja es miembro de organizaciones internacionales de carácter docente e investigador y es presidente de la Sociedad Internacional de Gestión y Economía FUSI, CIEF, y de la Asociación for the Advancement of Modeling and Simulation Technique in Enterprises, entre otras. Ha participado en el Consejo Editorial y Científico de 20 publicaciones de prestigio reconocido, al mismo tiempo que ha formado parte de 131 comités científicos y de organización de congresos científicos, nacionales e internacionales, presidiendo 49 de ellos. Epílogo. No es posible concluir mi presentación resumida y sintética por necesidad en torno a la figura del eminente profesor doctor Jaime Gilaluja, nuestro amigo maestro de siempre que tan prolongada, intensa y diversa influencia ha ejercido sobre nosotros sin hacer referencia a su dimensión ética. En efecto, su magisterio nos hizo partícipes de su saber y del fulgurante producto de sus reflexiones, ya sea en el campo de la incertidumbre, ya sea en el terreno de la ciencia financiera o en la esfera de una extensa actividad, variedad, perdón, de actividades en organizaciones, tanto empresariales como de emprendimiento social. Pero son, sobre todo, su actitud firme, recta, comprensiva, su estilo elegante, sobrio y digno y su talante sincero, generoso y honesto, los atributos imperecederos y ejemplares que engrandecen todavía más una personalidad ya célebre por sus trabajos, distinciones y contribuciones esparcidas por numerosos países a través de varias lenguas. En tiempos convulsos como los que vivimos, donde la incertidumbre está presente en diversos campos, mercados, clima, política, etc., el doctor Jaime Gilaluja ofrece respuestas entre tanta confusión, constituyendo un buen modelo a seguir. Estamos ante una personalidad que ha consagrado su vida a los demás, al trabajo esforzado, a la búsqueda y transmisión del conocimiento con un espíritu altruista y universal que desde siempre ha inspirado a nuestra vieja academia. Esta breve síntesis expuesta pretende dejar constancia del fin que orienta toda la vida de un profesor universitario y de un investigador de la realidad empresarial, como es la que he pretendido mostrar del profesor doctor Jaime Gilaluja. No quisiera terminar mi intervención sin acercarme al lado humano de este excepcional economista, amante de la pintura, de la música. Les diré que estamos ante una persona en la que concurren los dos atributos más apreciados por los seres humanos, la sabiduría y la humildad. Justo en mencionar aquí a la persona que ha contribuido decisivamente a la personalidad y a la labor de Jaime Gilaluja, su esposa Anne-Marie, mujer de extraordinaria inteligencia que ha sabido desempeñar con elegancia, alegría y eficacia tres difíciles visiones, la de esposa de investigador, la de esposa de hombre público y sobre todas la de madre de familia. En síntesis, el profesor doctor Jaime Gilaluja es el reflejo de lo que John Maynard Keynes consideraba en 1949 que debía ser un economista, una persona muy ponderada que posea una rara combinación de dotes ya que tiene que llegar a mucho en diversas direcciones y debe combinar facultades naturales que no siempre se encuentran en un mismo individuo. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente se otorgue y confiera al doctor Jaime Gilaluja el supremo grado de doctor honoris causa por la facultad de Empresas, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor don Jaime Gilaluja. Habéis sido designado doctor honoris causa por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que ostentamos, os entregamos y conferimos el título que atestigue en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor os imponemos este birrete tantas veces laureado, honrado sin cesar por tan grandes, tan ilustres y tan excelsos maestros en los reinos de España sobre vuestra cabeza, cual corona de vuestros estudios y méritos. Ostentadlo siempre y llevadlo a todas partes. Vuestro padrino os va a entregar los atributos de este nombramiento y distinción. A saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultiveis y difundáis sin descanso para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. recibid el anillo que en los pasados tiempos, en estas venerables y solemnes ceremonias, cual símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión, se entregaba y por conferido se tenía. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Juráis solemnemente por vuestra conciencia y honor defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de esta Universidad de Extremadura en cualquier parte del mundo en que os hallarais, así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os lo demandare, si así lo hicierais que la memoria de todos los claustrales os lo pague y si no que os lo demande. Dignísimo señor, os admito e incorporo al claustro de esta Universidad de Extremadura con todos los derechos, exenciones y privilegios inherentes a los demás doctores. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habéis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en nombre de todos los doctores de este claustro aquí presente. Gracias. Que el nuevo doctor que ha sido proclamado ocupe el asiento a el asignado. Una vez conferido el grado de doctor honoris causa se concede la palabra al señor don Jaime Gilaluja para que pronuncie su discurso de ingreso en este claustro. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimos señores académicos, excelentísimos e ilustrísimos miembros del claustro de la universidad, excelentísimas señores autoridades, señoras y señores. Desearía excelentísimo y magnífico señor rector Segundo Píriz que antes de llamar a la puerta del prestigioso clauso de esta querida universidad, me detenga a contemplar con renovada emoción cuánto ha habido y cuánto hay en su fructífera interactividad. Traspaso su umbral con orgullo de ser español nacido en Cataluña, el otro extremo de nuestra patria. Me da fuerzas para iniciar mis primeros pasos el profundo sentimiento de gratitud al querer que sea mi humilde persona quien represente los principios de solidaridad en la unidad de todos los pueblos de España. Extremadura, tierra de grandes entre los grandes, ha querido descender desde su alto pedestral para dar la generosa mano a este investigador catalán y permitirle así formar parte de su profesorado. No puedo más que agradecer la iniciativa que con benevolente generosidad ha emprendido el ilustrísimo decano de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, Doctor Don José Luis Coca por haber promovido la candidatura de mi persona como Doctor Honoris Causa. Gracias también al ilustrísimo decano de la Facultad de Derecho Doctor Don Alfonso Cardenal Murillo por habilitar un espacio en donde poder sentarme junto a los ilustres docentes de esta universidad cuyo saber y prestigio es conocido e irradia en todo el continente. Muchas gracias también y sobre todo al ilustrísimo señor académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras del Instituto de España Doctor Don Ricardo Hernández Mogollón por sus cálidas palabras Esas palabras son el resultado de nuestra larga y sincera amistad más que el de los objetivos méritos que se pudieran encontrar en mis investigaciones. Durante muchos años he estado recorriendo el mundo junto con el académico y profesor Ricardo Hernández Mogollón proclamando el mensaje del humanismo económico. No ha sido en vano. Esta Universidad de Extremadura alberga entre su profesorado a grandes docentes e investigadores. Su mera enumeración abarcaría un tiempo superior al que ustedes me han regalado. No sería justo sin embargo ocultar que el desarrollo económico de esta comunidad es deudora en alto grado de muchos de quienes han ocupado sus aulas. Incorporarse a una universidad como la de Extremadura es un honor y comporta un deber. Obliga a redoblar esfuerzos. Exige poner a disposición de su comunidad científica las pocas o muchas luces que pueden quedar todavía a este viejo pero entusiasta profesor. Desearía continuar enseñando hasta el último aliento para que quienes se acerquen a escucharme lleguen más lejos de donde yo haya podido llegar. Reitero aquí y ahora el compromiso adquirido haciendo honor a la divisa a la divisa que me legó mi maestro Arnold Kaufman y que ha presidido toda mi vida. Ser útil a los demás. Ser útil a los demás. Y en este deseo de utilidad me encuentro inmerso ahora en uno de los más graves problemas por los que ha pasado la historia de España el proceso independentista destinado a la secesión de una parte de su territorio Cataluña por una minoría muy activa dispuesta desde un principio a mentir y situarse fuera de la legalidad. Esa minoría no representa ni a Cataluña ni a los catalanes pero a través de una pertinaz adoctrinamiento de nuestra infancia y juventud en muchas escuelas y burlando los más elementales principios éticos ha conseguido crear un absurdo clima en el que se impide pensar razonar y hasta sentir se aceptan etiquetas en forma de mensajes que son ingenuamente asumidas como verdades por mentes sencillas y limpias. Expusimos y demostramos en nuestro encuentro con motivo del solemne acto académico conjunto entre la Real Academia de Ciencias Económicas Financieras esta Universidad y la Junta de Extremadura que la independencia de Cataluña no era viable ni posible desde el punto de vista de la razón pero tampoco lo es del sentimiento. Pero siento la necesidad de intentar dar respuesta a unas preguntas que desde hace mucho tiempo están martilleando mi espíritu de ciudadano catalán y español. ¿Por qué la Cataluña laboriosa dialogante abierta al mundo y acogedora ha podido albergar hasta hace poco a un gobierno que cierra los ojos a los acuciantes problemas que están asolando económicamente a Cataluña y lo más importante ¿qué puede hacer la investigación económica para reconducir este populismo extremo que es el proceso independentista para devolver la vida activa a los catalanes y conseguir así recuperar no sólo la convivencia sino la unión solidaria de todos los pueblos que conforman España? Dos preguntas que intentaré responder no desde una retórica vacua sino desde la ciencia y en este empeño permítanme hacerles partícipes de una profunda preocupación que se va constatando por tristes realidades jóvenes que caminando por nuestras calles en grupo no hablan entre sí no ríen no miran a su alrededor cada uno por su lado está tecleando su portátil en el seno de las familias ya no existe la sobremesa del diálogo apenas terminado el último bocado se produce la dispersión en busca del artilugio mágico se ha sustituido el diálogo personal por el diálogo digital el calor de la proximidad por la fría relación a través de las ondas la complicidad el compromiso la convergencia de ideas o ideales ha tomado forma de algoritmo mecanicista alimentado por meros datos y esa comunicación entre pantallas no es tal se trata solo de una conexión de soledades y ello sin que exista un auténtico intercambio de opiniones y menos aún de razonamientos cuando los populismos en todas sus variantes convocan reuniones concentraciones de protestas o marchas violentas necesitan banderas para que se formen agrupaciones afines es este terreno que es propicio para la implantación del ideario de populismos a donde nos llevan solo se me ocurre pensar que su destino es la destrucción de los valores del humanismo alcanzados a través de varios siglos de esfuerzos sin fronteras y ahora con una perversa utilización perversa utilización del dataismo nos quieren levantar muros para aislarnos más para separar hasta enfrentar a hermanos entre sí no debemos permitirlo el legítimo progreso de la tecnología que tanto deseamos debe estar al servicio del hombre y aún debe seguir el humano siendo centro universo en donde nos colocó el renacimiento no dejemos que destruya nuestro humanismo debemos conjurarnos para que la tecnología sirva para mejorarlo y compartirlo desde el entendimiento y el diálogo siempre en el marco que ofrecen las leyes que nos hemos dado y las que nos vayamos dando en el futuro sólo así la educación la universidad y la academia dejarán de ser centros de adoctrinamiento para retornar a constituirse en foros donde los humanos aprendan a pensar por sí mismo dejaremos entonces de obedecer consignas para reencontrar la reflexión Dios en su infinita sabiduría y en su inmensa bondad ha cedido a la ciencia una parte del monopolio de la verdad saber para preguntarse y la pregunta hoy ya no es la que fue en la Italia renacentista quienes somos sino la que se hacen los ingenieros y científicos de Silicon Valley quien podríamos llegar a ser esa pregunta sólo la pueden responder la ciencia y la tecnología no dejemos que esta respuesta provenga del populismo no dejemos sólo en ellos la tecnología digital y singularmente la inteligencia artificial la cibernética para que sean ellos quienes tengan en sus manos la utilización de una nueva especie de seres del futuro si así sucediera el centro del universo ya no estaría en cada uno de quienes componemos la humanidad sino en una nueva élite de seres mejorados con ingeniera ingeniería genética y con cibertransplantes e implantes de inteligencia artificial la investigación la investigación médica está dejando de trabajar en la curación de los enfermos para centrar sus esfuerzos en mejorar a los sanos la tecnología dirige su atención no ya en ayudar al hombre sino en sustituirle empezando por su propia esencia por el cerebro y por el valioso contenido de sus cogitaciones los datos cada vez tenemos más dependencia de los datos recibidos estamos avanzando hacia lo que el filósofo de la historia Yuval Harari denomina una religión de los datos hoy en día Google ya lo sabe todo sobre usted 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 y usted y ello con sólo unas pocas búsquedas que haga cruzando datos de búsquedas anteriores será fácil para este cerebro universal sustituirles como conjunto de información mezclarles o hacerles desaparecer de este modo los humanos que cubrimos el planeta con redes de razón y sentimiento nos habremos integrado en ellas y estaremos en manos de quien las religiones del libro decían que en él estaba la palabra de Dios los humanistas replicaron que la lectura que hace cada humano de esta palabra la que daba sentido a Dios hoy los dataístas nos pides que leamos los datos el inmenso flujo universal de datos para entender el universo e integrarnos en él también convertidos en datos formaremos parte entonces del algoritmo del todo y entonces fácil el gobierno de los pueblos fácil la manipulación se agolpan se agolpan en nosotros preguntas preguntas y más preguntas en busca de un porqué aceptable y asumible que no llega yo solo hallo en los mensajes del separatismo la razón de la sin razón porque únicamente soy un humilde científico y nadie puede pretender que como ellos me disfrace de profeta en este desasosiego en este camino en búsqueda de la verdad desearé a compartir con ustedes mi inquietud es que somos los humanos reducibles a información nuestro organismo es información sé que pensarán en emociones sentimientos y creencias pero yo les digo con el premio nobel de economía Daniel Kahneman académico de la real academia que presido que cualquier emoción es un algoritmo en el que se establece un encadenamiento de incidencias llegando al límite que nos asusta solo al pensarlo diríamos con los dataístas que nuestros cuerpos y nuestras almas son algoritmos un conjunto de algoritmos que nos dan la vida nos aterra pensar lo que va a suceder con el avance de los ciberorganismos mezcla de biología y robótica quizá con ellos se llegue hasta borrar las diferencias entre la vida orgánica y la mecánica pero ¿quién seríamos nosotros insertados en máquinas reconvertidos en biogenética injertada en chips silicio metal y cables? ¿seríamos todavía quienes somos? ofrecemos una alternativa humanista al mecanicismo del transhumanismo los algoritmos humanistas frente a los algoritmos mecanicistas entre ellos un algoritmo capaz de reconducir el independentismo pero no no se preocupen no voy a permitirme exponerlo aquí en todo su amplio contenido este algoritmo está desarrollado matemáticamente en este texto que está aquí a su disposición para quienes pueden estar interesados en los aspectos formales de la nueva teoría de las incidencias autoinducidas teoría que presentamos por vez primera aquí entre ustedes su utilización en el problema del independentismo catalán es una modestia aportación desde la ciencia económica para el retorno a nuestra convivencia a nuestra complicidad y para superar artificiosas y artificiales diferencias el algoritmo elaborado permite colocar las bases de un retorno futuro a la convivencia armónica entre distintas y variadas comunidades o ciudadanías españolas sin necesidad de recurrir inadecuadamente a algunas artificiosas propuestas del transhumanismo y lo hemos elaborado convencidos de que la mente humana tiene aún muchas limitaciones no es capaz todavía de imaginar la concatenación lógica y emocional de una larga cadena de conexiones que se van extendiendo a lo largo y ancho de redes cada vez más complejas las conexiones mentales para abarcar todas las relaciones necesarias para adoptar decisiones correctas son muchas demasiadas para no incurrir en error u omisión y para terminar volvamos al principio el teléfono móvil muy útil en ciertos contextos se ha introducido como otros artilugios al uso en apoyo del proceso independentista y se ha incorporado en nuestras vidas como punta de lanza digitalizando nuestra convivencia pero no lo van a conseguir yo les digo que aún es posible reconducir este proceso bien es cierto que ningún ejecutivo puede permitirse decir a su consejo de administración que se niega a llevar el móvil y estar así localizable ningún conserje tampoco puede negarse a dar el número del suyo a un vecino porque nos preguntamos es que estamos atrapados para siempre en la hiperconexión obligada mejora con ello nuestra vida conseguimos una mejor calidad de nuestra existencia permítanme dudarlo por unos instantes y permítanme también preguntarme si tal vez la frenética irrupción de radicales independentismos como el de mi querida tierra Cataluña no se ha visto favorecida también por la digitalización las consignas las consignas repetidas una y mil veces los chistes los memes las convocatorias la agitación por la agitación en el placer del desprecio el sentimentalismo fácil la más mínima reflexión antes de condenar o ensalzar a nadie todas estas cadenas vacías de valores han propiciado movimientos sin sentido desbordantes de sentimentalismos triviales como el secesionismo que sólo llevaría al desastre los desastres de los que la historia es testigo demuestran que ningún pueblo debe creerse jamás por encima de otro y que ningún ser humano tiene derecho a sentirse superior por el lugar en que ha nacido no queremos que las nuevas tecnologías digitales pongan instrumentos avanzados al servicio de ideas caducas no permitamos que vuelvan a conducirnos a enfrentamientos miserables a la velocidad de un clic esta es mi denuncia y mi ruego queridos amigos extremeños unámonos para que el imperio de la razón y el sentimiento de solidaridad y su indefectible camino hacia la unidad y la hermandad entre hombres iguales permita la cooperación para que una sociedad mejor se imponga al delirio 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 aprovecharse de nuestro mundo ese es mi desafío de la hora que nos ha tocado vivir muchas gracias aplausos señora consejera de educación y empleo señor consejero de economía e infraestructuras señor director general de formación profesional y universidad a rector césar chaparro señores miembros del consejo de dirección de la universidad de extremadura autoridades universitarias universitarios amigas y amigos de entre todas las ceremonias que componen la larga vida universitaria hay muchas razones para que esta que celebramos en vestidura como doctor honoris causa de un maestro es una de las mejores más bellas y gratificantes no en vano en esta ceremonia en su liturgia ritual casi invariable por todo el orden comunidad de profesores y estudiantes se reúne para honrar y distinguir a una persona de referencia en su disciplina que no pertenece a su claustro pero que reúne méritos más que sobrados para formar parte del mismo en virtud de su excelsa trayectoria y eminente historia en otras palabras la investidura como doctor honoris causa supone reconocer a los maestros su condición de tal cumpliendo así un deber universitario porque es propio de los cultivadores del saber científico y humanístico apreciar su obra aprovechar sus enseñanzas emular su ejemplo y de este modo hacer que siga creciendo el árbol del conocimiento y los frutos de la sabiduría esa es al fin y al cabo la tarea de la universidad como institución cultural y como foro de vida en el caso que nos ocupa la laudatio pronunciada por el profesor Ricardo Hernández Mogollón ya ha hecho referencia cumplida a los méritos académicos científicos y cívicos que legitimaban la propuesta de la facultad de empresa finanzas y turismo asumida por el conjunto de la universidad de Extremadura mediante la cual solicitaron a nuestro consejo de gobierno la concesión de tan alta distinción al doctor Gil Aluja poco he de añadir en ese sentido pero si quiero abundar en las razones y motivos de nuestro agradecimiento y reconocimiento hacia la labor del profesor Jaime Gil Aluja como académico economista y ciudadano Jaime Gil Aluja nació en Reus capital de la comarca del Bajo Campo en la provincia de Tarragona el 25 de septiembre de 1936 es doctor en ciencias políticas y económicas por la universidad de Barcelona y ha sido catedrático de economía financiera de esta universidad pertenece a la primera promoción de licenciados de este centro docente e investigador de Cataluña ha sido profesor de la universidad de París Dauphiné es el doctor Jaime Gil Aluja hombre de múltiples saberes y grandes facultades verdadero verdadero sabio humanista brillante profesor de la economía de la empresa se rige por una férrea disciplina en el estudio y en la investigación tiene las cualidades propias del filósofo del amante del saber y de quien acepta el desafío de la indagación del descubrimiento y de intentar resolver problemas de la sociedad en el más puro y noble espíritu emprendedor un ejemplo ha sido su magnífica lección que acaba de pronunciar donde ha demostrado una vez más su compromiso como ciudadano de este país al sentirse por igual y de forma compatible como catalán y español debemos destacar el apoyo continuado de la asociación AEDEN y en particular de su vicepresidente de honor Jaime Gil Aluja a la Universidad de Extremadura en el campo del conocimiento de la economía de la empresa tanto en la docencia como en la investigación así como en su capital relacional que resultó clave en los primeros años de estudios en nuestra universidad como ya ha sido aquí recordado por el profesor Hernández Mogollón y nuestra universidad que es muy joven 44 años de historia reconoce de forma generosa ese apoyo esa ayuda inicial que profesores como el doctor Gil Aluja les prestó también hay que citar ese solemne acto académico que se había organizado por la Junta de Extremadura por la Universidad de Extremadura y por la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras que ya el 2 y el 3 de marzo de 2017 habló del pensamiento económico ante la variedad de espacios españoles en dos actos el primero en la Facultad de Empresas Finanzas y Turismo de esta universidad y el segundo en la Asamblea de Extremadura se reflexionaba desde el conocimiento de esta situación que estábamos viviendo en nuestro país siempre uniendo fuerzas y sumando voluntades para integrar y avanzar de forma conjunta Jaime Gil Aluja es considerado el padre de la nueva teoría de la incertidumbre por el desarrollo de las lógicas multivalentes en el ámbito económico y de gestión su elevada actividad se traduce se ha citado en más de 200 artículos científicos en más de 30 libros pioneros en el ámbito del tratamiento de la incertidumbre dentro del campo de la gestión desde su introducción de la teoría de los subconjuntos borrosos a la gestión de las empresas hasta los algoritmos para el tratamiento de fenómenos económicos complejos ha compatibilizado el doctor Gil Aluja su actividad principal la docencia y la investigación con la gestión en muchas empresas e instituciones financieras lo cual es de resaltar ahora que estamos hablando de la tercera misión de la universidad la transferencia de parte del conocimiento a la sociedad creo que en la figura del profesor Gil Aluja se cumple lo que yo considero como un universitario integral docente investigador y persona que trafiere el conocimiento usted puede presumir de explicar algo que ha practicado con el ejemplo y eso es muy importante querido profesor en el año 2002 fue nombrado presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España con sede en la ciudad de Barcelona la única Real Academia que tiene sede fuera de la capital de España fuera de Madrid fruto de su iniciativa emprendedora también se ha comentado y debido a su carácter inquieto que necesita de nuevos retos este mes de noviembre de 2017 en el que nos encontramos se va a crear por su iniciativa el Barcelona Economic Network siempre uniendo integrando voluntades sumando cuando otros quieren volver a la edad media y dividirnos así que le agradezco mucho ese esfuerzo que hace así como el compromiso que tiene con la Universidad de Extremadura y el profesor Ricardo Hernández Mogollor que se va a incorporar a esta asociación el doctor Gil Aluja es académico de 12 academias científicas en Europa Norteamérica y Asia siendo el único economista español que tiene el honor de haber sido investido en 29 universidades doctor Honoris Pausa y con esta en 30 hay que resaltar su dimensión ética su actitud firme recta y comprensiva su estilo elegante sobrio y digno y su talante sincero generoso y honesto los atributos imperecederos y ejemplares que engrandecen todavía más una personalidad ya célebre por sus trabajos distinciones y contribuciones esparcida por numerosos países a través de varias lenguas y es que cuando uno es grande de verdad él no tiene que encargarse de decirlo ya se encargan los demás de reconocerlo Jaime Gil Aluja ha consagrado su vida a los demás al trabajo esforzado a la búsqueda y transmisión del conocimiento con un espíritu altruista y universal que desde siempre ha inspirado a nuestra vieja academia por todos estos motivos y por muchos más que el tiempo no me impide exponerlos la Universidad de Extremadura acoge hoy en su claustro como nuevo doctor honoris causa al profesor Jaime Gil Aluja con la alegría satisfacción y júbilo que son consustanciales a esta ceremonia en mi nombre y en el de toda la Universidad de Extremadura le ofrezco aquí mi enhorabuena más sentida y le brindo la bienvenida más sincera muchas gracias por su presencia y su atención ¡Aplausos! 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 ¡Gaudeamos y tú y tú lluvia en esto somos ¡Os lluvia y divina en tu te os molestas se le tú te no saber CC por Antarctica Films Argentina